La Plata será la primera ciudad en tener mujeres camioneras en la recolección de residuos. Desde el Sindicato de Camioneros de La Plata anunciaron la incorporación de las 10 primeras mujeres en la rama de recolección de residuos, un hecho sin precedentes en todo el país. Las 10 trabajadoras que pasarán a la rama recolección vienen de desempeñarse en el área de barrio. La empresa ya acondicionó un vestuario aparte para ellas. El gremio está integrado en su mayoría por hombres, cuenta con una Secretaría de la Mujer, a través de la cual se dictan cursos que apuntan a la capacitación y la equidad de género. Yo fui alumna de Leonardo en el segundo año de la carrera de profesorado de inglés y fui alumna de María Eva en tercer año. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado, yo me muevo entre las cosas vos. Derechos, relatos y resistencias en educación. Es el lema de este año de las Jornadas Nacionales María Eva Rossi, que se desarrollaron en Bahía Blanca en homenaje a la docente trans fallecida. María Eva fue una de las primeras docentes trans del país que en 2009 decidió asumir su nueva identidad de género y hacer de su subjetividad una subjetividad política deseante y educativa. Desde Radio Universidad del Sur, en diálogo con Gabriela Bonino, profesora y organizadora de este encuentro federal, se refirió al legado de María Eva Rossi. María Eva Rossi fue una profesora de nuestra institución que en un contexto, digamos, en donde era atípico, si se quiere, decidió vivir su transformación de género dentro de la misma institución. Y, bueno, tuvo estudiantes que la conocieron con un nombre. De repente, al año siguiente, fue otra persona. Realmente su cambio personal, siempre hablamos con la familia de esto. Ella tenía esta decisión muy firme, con el miedo de todo. Fue muy importante, hubo muchas resistencias, ¿no? Todo fue color de rosa, pero por suerte lo hizo en un momento en donde la normativa empezaba a acompañarlo de alguna manera, ¿sí? Ella también gestionó su DNI y ciertas leyes fueron dando apoyo, digamos, o empuje a esta lucha individual o personal, ¿no? Que también es colectiva. Siempre una interpelación a pensar. Por un lado, como ella decía, porque era muy alta, ustedes si han tenido la oportunidad de conocerla de muy alta, ella siempre hablaba de ella como, bueno, esto que llama la atención, que es disruptivo, ¿no? Que es imposible tapar. Y esto siempre es interesante porque visibiliza lo que por ahí otros no pueden decir. Y es de alguna manera, bueno, esto que nos lleva a pensar, a reflexionarnos, a mirarnos de nuevo, ¿no? Yo creo que, además de, bueno, de haberme sentido en lo personal y muy tocada, creo que como institución aprendimos mucho, que para nosotros realmente fue, como lo dice el lema de su video, también de su corto, transformadora, su paso por nuestra institución, en una ciudad que, bueno, además tiene unas características que ya son por demás conocidas, hacer el cambio de género siendo docente fue todo un gesto político. Un gesto político que, además, tiene sus costos, porque, bueno, no es gratuito, pero sin embargo creo que ella estaría hoy muy contenta y muy orgullosa de ver que sigue viva los discursos, o por lo menos es lo que intentamos humildemente desde este lugar hacer, en seguir generando esto, ¿no? Desde el amor, desde la afectividad, desde el cuidado, espacios que tienen que ver con lo educativo, con la formación docente, con pensarse, con ser reflexivos, comprometidos, pero también una palabra que por ahí hoy está un poco cuestionada, si se quiere, o bueno, o enseguida dicen, bueno, todo es político, bueno, justamente desde un lugar político, marcando lo que se cree, ¿no? No hay una educación apolítica, y bueno, eso también creo que nos marcó profundamente. Escuchábamos a Gabriela Bonino, docente del Instituto Avanza, organizadora de las Jornadas María Eva Rossi. Yo me muevo entre las cosas más, entre fantasmas cansados. El hilo violeta, noticias con perspectiva de género.